Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a tener como invitado a un muy buen amigo de la familia y mío personal, el doctor Luis Javier Grisanti, que además de ser experto en cuestiones energéticas, escritor, investigador, es también historiador. Y con Luis Javier vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de un personaje del que hemos hablado muchas veces en este canal, pero nunca le hemos dado el enfoque que le vamos a dar hoy. Y el enfoque es que vamos a hablar de los periplos de Miranda, por decirlo así. El de Estados Unidos y el de Europa, en los cuales Miranda adquirió un conocimiento muy particular producto de la experiencia cercana que estuvo tratando a grandes personajes de la época y de su propia captación de la realidad. Así que bueno, bienvenido Luis Javier, muy complacido de tenerte aquí por primera vez, pero finalmente lo logramos porque lo habíamos estado cuadrando durante mucho tiempo. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias Cipriano por esta oportunidad. Muy honrado a tu audiencia de dirigirnos y sobre todo un tema que nos ha sido a ti y a mí tan cercano como es el de la personalidad y figuración y significación de Francisco de Miranda, el propulsor de la independencia iberoamericana. Iberoamericana. Así es, así es. Sí, un personaje fascinante definitivamente Luis Javier. Yo te he visto algunas exposiciones tuyas de Miranda en los Estados Unidos y otras cosas y la verdad es que mientras más uno investiga, más se fascina con el personaje. Mira Luis Javier, vamos a poner el tema en contexto. Miranda se va de Venezuela en enero de 1771, no ha cumplido todavía los 21 años de edad, llega a España, compra el título de capitán, se alista para pelear en Melilla y bueno, de ahí no regresará a Venezuela, sino hasta 1806 con la famosa expedición fracasada y luego ya en 1810 para los albores de la independencia. Entonces de ese Miranda que ya llega a Europa, ya ha comprado el título de capitán, ya se ha involucrado en en las guerras como oficial del ejército español, luego como general de Francia. Sin embargo, hay una parte de él que esta inquietud por por el conocimiento, por la cultura, por por aprender de cuanto sea posible aprender. Y creo que esa es la principal arista que podemos tal vez destacar de este tema que nos vas a tocar. Adelante Luis Javier. Bueno, como bien sabemos, en 1778 el Tribunal Inquisitorial de Sevilla le abre una investigación y oficia a su equivalente en Madrid para determinar la que está en curso en traición, en contrabando y en posesión de libros prohibidos. Él en 1780 lo asignan como capitán a la Habana bajo la conducción del general Juan Manuel Cajigal y Montserrat, capitán general de Cuba, con quien sirve de manera exitosa en 1781, el 782, y participa activamente en la toma y rendición de Pensacola y más tarde en la Bahama, donde le permiten la recuperación para España, aliada de la Nueva República, los Estados Unidos de América, expulsa de toda la región del actual Florida a los ingleses y exitosamente también negocia, es enviado a Kingston para negociar una compra de materiales igualmente, y todos consideran que la recuperación de la Florida para España jugó además un papel importante en concluir la independencia de los Estados Unidos en Yorktown, la batalla de Yorktown en 1781, o sea, la contribución de España y de Francisco de Miranda, en ese momento es ascendido, después de la toma de Pensacola, es ascendido a teniente coronel, sin embargo, no se le reconoce porque es despojado de su grado militar cuando recibe, en 1780, la notificación del general Cajigal del Tribunal Inquisitorial de que lo despoje y les quite sus pertenencias, lo despoje de su grado militar y haga el sentido, con la anuencia de su mentor, jefe y amigo, el general Cajigal, él decide marcharse y se va a los Estados Unidos. Él inicia ese viaje a los Estados Unidos el 10 de julio de 1783 y estará en los Estados Unidos 17 meses y 5 días, y allí visitará Nueva Berna, Beaufort, Wilmington, Charlestown, Philadelphia, Nueva York, West Point, Albany, New Haven, Connecticut, Weatherford, Connecticut, Hartford, en Connecticut, Middletown, Nueva Londres, Newport, Rhode Island, Providence, Rhode Island, llega hasta Port Mouth, en New Hampshire, la capital de New Hampshire, en Newburyport, en Massachusetts, Boston, visita la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, y por supuesto se entrevista y conoce y cena en una oportunidad con el general George Washington y comienza allí la amistad con las principales figuras de la independencia de los Estados Unidos, George Washington, Alexander Hamilton, John Adams, igualmente Rufus, King, Robert Livingston, Thomas Jefferson, con todo se relaciona, y él ya allí, al ver la democracia americana en pleno funcionamiento, él le llama mucho la atención el sentido de igualdad que tienen los americanos que comparten en sus barbecues, hace mención en su colombella de la palabra barbecue, por cierto, se enamora de la hija de Robert Livingston, Susan Livingston, que tenía fama de ser muy bella, y él muy apuesto, también se habló inclusive de matrimonio, y más tarde él le manda una carta a Londres cuando él se va para Londres, y ella le dice que la llaman la reina de los incas, como por haber sido la novia del teniente coronel Francisco de Miranda, pero ya se va, y la historiadora Inés Quintero en su biografía revela que él ya en ese momento hace un presupuesto militar, con las necesidades logísticas de un ejército para una expedición a la América del Sur, a su país, Venezuela para la liberación, él se va definitivamente, él adquiere definitivamente como norte de su vida exclusiva, y así lo va a manifestar en todo su periplo europeo, la independencia de Venezuela y la independencia de la América del Sur. Excelente, Luis Javier, como primera mirada al asunto es maravilloso, ahora te pediría Luis Javier que nos paremos aquí, más allá del tema de ir recorriendo el periplo, y ir viendo por dónde pasó, que está excelente, entiendo que esa cena con Washington es en Filadelfia, concretamente, ¿no? Exactamente. Así es, y además el trato que tuvo con tanta otra gente, y no solamente es que se enamoró de una hija de Livingston, sino que yo entiendo que quien termina financiando la expedición de 1806 es el yerno de uno de estos grandes personajes también, por lo menos fue uno de los colaboradores para esa expedición de 1806, ya que al contrario de lo que piensa mucha gente, que la expedición salió de Inglaterra o salió de Trinidad, la expedición salió de Nueva York, la de 1806, lo cual genera un vínculo entre Miranda y mucha gente de los Estados Unidos que es muy interesante, ¿no? Ahora, lo que te quería decir es que, sin duda alguna, en esa estadía de Miranda en los Estados Unidos, que fue bastante larga y considerable, él aprende además del sistema, y entiendo yo que participa incluso en algunos debates, haciendo observaciones o tratando de captar cómo se está organizando el pueblo americano en ese momento, y lo cierto es que él admira, hasta donde yo entiendo, el sistema de los Estados Unidos y cómo se independizó y todo lo que logró, pero no comparte la tesis del federalismo. No sé si podemos entrarle un poquito a eso, si te parece bien. Bueno, en efecto, él tiene unas discusiones interesantes con Samuel Adams, uno de los héroes de la independencia americana, primo hermano de John Adams, y allí tiene discusiones interesantes acerca, por ejemplo, de factores que le impresionan. Él dice, bueno, ¿cómo es que la declaración de independencia? Porque todavía no estaba escrita la Constitución americana, que tiene fecha 1787. O sea, recién había obtenido la independencia en los Estados Unidos, pero no tenía una Constitución federal igualmente. Y por supuesto... Importante esa edad. Importante. Sí, es muy importante. Y Miranda le dice, mire, usted, hay una contradicción en la declaración de la independencia y en el estatuto inicial previo a la Constitución, que es el de la confederación, donde hay una inconsistencia, porque por una parte dice que la religión es la cristiana y se garantiza también la libertad de religión, pero por otra parte dice que para ejercer cargos públicos hay que ser cristiano. Y eso es una diferencia que él le señala a Samuel Adams y Samuel Adams le reconoce que sí, que existe esa contradicción que, bueno, más tarde, como bien sabemos, los Estados Unidos está garantizada la libertad de culto, que es uno de los elementos centrales de un régimen republicano o marquilla constitucional en materia de libertad y democracia. Muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, ese es Miranda en los Estados Unidos. ¿De allí se va exactamente cuándo, Luis Javier? ¿Y para dónde va? Sí, él parte el 18 de junio de mil, perdón, el 15 de diciembre de 1784, ya dijimos, ha pasado 17 meses y 5 días en los Estados Unidos, parte el 15 de diciembre de 1784 para Londres. Para Londres. Y se establece en Londres varios meses y el 10 de agosto, es decir, casi ocho meses después, parte de Londres y comienza a tener también relaciones y amistad con las principales figuras políticas, intelectuales. es un hombre de la ilustración, del siglo de la ilustración, del romanticismo, de la ilustración, y eso explica buena parte de su gesta, parte de Londres el 10 de agosto de 1785 y regresa a Londres en el 18 de junio de 1789. Es decir, hace un largo periplo que lo lleva de Londres a Sajonia, Bohemia, Austria, Hungría, Italia, Grecia, el Peloponeso, Egipto, Turquía, Asia Menor, llegó hasta el Mar Negro, el puerto de Pearson, después Suecia, Dinamarca y Francia y regresa a Londres de nuevo. Bueno, visita las ciudades de Lille, París, Rennes, Cannes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marsella, Genova, Torino, Milán, Ginebra, Zürich, Estrasburgo, Bremen, Hamburgo, Lipsic, Dresden, Budapest, Trieste, Venecia, Boloña, en, sin duda alguna, un aspecto que seguramente me vas a preguntar que es el fundamental es cuándo conoce a Catalina la Grande, cuando él va al Mar Negro y por la zona, por cierto, también en la zona de Crimea, en esa región, se encuentra y conoce al primer ministro, el príncipe Potemke, quien se impresiona de su personalidad y se lo lleva a la, él está haciendo una inspección previa a una visita prevista de Catalina la Grande, y se lo lleva hasta Kiev, fíjate la paradoja, y en Kiev es que el príncipe Potemke, primer ministro de la Sarina, lo presenta a la Sarina y ahí lo comienza también varios meses, que está en Moscú, visita a San Petersburgo con la Sarina como parte, y por cierto, también ahí, hubo allí una intervención por parte del, eso lo cuenta Parra Pérez en Binanda y la Revolución Francesa, allí hubo una intervención del embajador de Estados Unidos de España en la corte de la Sarina diciendo, mire, ese señor es un prófugo de la justicia, así que, y él está utilizando el uniforme español, cuando él es un prófugo y él fue despojado, y la Sarina decide designarlo en contraposición a la petición del embajador de España, decide designarlo coronel del ejército ruso, y le da además uniforme, y entonces él siguió la travesía de la Rusia en la corte de la Sarina Catalina la Grande como coronel como coronel la rusa. De hecho, de hecho, su uniforme se ha mostrado en algunas oportunidades, el uniforme de coronel de Miranda, o por lo menos como hubiese sido, si es que todavía se preserva el uniforme, yo no sé si el que muestran por allí a veces es el original o es una réplica, pero ese uniforme se ha mostrado, y entiendo yo que no solamente lo dotó del cargo militar y del uniforme para que lo pudiera portar y dejar de usar el español, sino que entiendo que le dio acreditación diplomática para que tuviese alguna inmunidad en Europa, ¿no? Es correcto, y con cartas de ella a los diferentes monarcas de Europa, igualmente, por cierto que se me escapó decir y debo decirlo que España pide que se lo regrese, extraditarlo, y la zarina dice no, lo único que voy a hacer es que le voy a decir que deje de utilizar el uniforme español, pero lo voy a designar coronel del ejército ruso. Él se va con cartas también y sigue entonces hacia Suecia está en Estocolmo y en Estocolmo ocurre un hecho que donde el rey Gustavo III, muy interesado en la personalidad de Francisco de Miranda, que ya había tomado cuerpo, cierta fama, como por su erudición, por ser políglota, hablaba múltiples idiomas, alemán, francés, italiano, griego, etcétera, aprendió también ruso, además de inglés, por supuesto, y su idioma materno, y para no contrariar a España tampoco el gobierno, entonces se realiza un encuentro fortuito donde invitan al coronel Miranda a visitar la biblioteca del rey Gustavo III y se aparece repentinamente, entonces oficialmente el rey de Gustavo III de Suecia no lo recibe, sino que se encontró accidentalmente con él en la biblioteca de su palacio, y se quedó en una importante tertulia que también fue reflejada igualmente y de allí sigue para lo que hacen hoy en día arreglar encuentros de pasillo, eso es muy acostumbrado en la diplomacia exactamente es correcto así es el encuentro a mí me tocó en la diplomacia también hacer acuerdos de esa naturaleza después sigue a Copenhagen y está en Gotemburgo también pasa por Gotemburgo que es la segunda ciudad el rey de Prusia Federico el Kaiser de Prusia también en un viaje que hacia Alemania le otorga pasaporte para poder transitar a Prusia y le permite además reunirse y ver paradas militares y reunirse sobre cómo estaba organizado el ejército de Prusia que en ese momento era visto bueno como bien sabemos pues se habla de oficiales prusianos ¿no? que por la rectitud por la organización por la disciplina de los ejércitos en ese momento y el y el y el Kaiser Federico le permite además que le da un pasaporte el que hay una revisión de cómo está organizado el ejército Prusio Luis Javier este esto no es la esencia del asunto pero bueno a la gente le gusta que uno toque estos temas ¿no? así que vamos vamos a complacer un poco la audiencia así como está probada la relación que tuvo Francisco Miranda con Susan Livingstone y con muchas otras obviamente incluso con quien termina siendo la madre de sus hijos que obviamente vivía con él en Londres y todo Sara Andrews correcto y muchas otras por las cartas etcétera ¿hay alguna prueba de que hubo alguna relación sentimental entre Catalina y Francisco Miranda? ninguna en la biografía de Tomás Polanco Alcántara en la de Robertson eso es una especie que no fue cierta estamos hablando de un Miranda que tiene 36, 37 años cuando hace el recorrido por Rusia desde el Mar Negro como yo indiqué y va hasta el norte igualmente pero no hay ninguna evidencia de hecho la Sarina ya era una mujer de avanzada edad ella era creo que nació en 1722 o 1723 de manera que cuando hace el viaje en 1786 87 Miranda ya es una una persona de más de 60 de 60 años claro le llevaba entonces casi 30 años wow sí le llevaba casi 30 años a a Francisco de Miranda sí bueno alguien te pudiera decir que siendo una Sarina se podía hacer la excepción pero no es el caso no es el caso bueno Miranda tenía muy buen gusto con las damas y él habla en su colombella imagínate él habla en su colombella de diversas damas y señoras en París en todo el recorrido que hizo por Inglaterra y tú sabes que con lujo de detalles en colombella él hace mención específica de las damas porque era un tipo muy apuesto apuesto y travieso vamos a estar claros apuesto y travieso porque era travieso era travieso hay unos relatos ahí en la colombella que son casi que irrepetibles no se pueden no se pueden dar detalles y Robertson dice que hay algunos que no se pueden publicar no se pueden publicar así es hey por cierto ya se suscribieron a nuestro canal bueno acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este voto este claro lo que pasa es que seguramente también la Sarina probablemente también era una mujer buena moza a pesar de la edad pero bueno en dado caso digamos que está claro según lo que tú dices que eso es más una especulación que una que una realidad dado el el carácter de Miranda de ser un hombre de bonomía que usaba en medio el que le gustaba la aventura las mujeres etcétera entonces se ha creado esa esa versión ok muy bien ahora Luis Javier una vez que termina este periplo que lo que nos llevó incluso hasta Rusia como es el regreso y a donde se establece Miranda Francia él regresa a Londres ok él regresa a Londres como ya indiqué el 18 de junio de 1789 y allí presenta y les presentado el primer ministro William Pitt y allí también a Arthur Wesley más tarde duque de Wellington que derrota Napoleón en Waterloo igualmente bueno y sus otros amigos van citar en en Inglaterra y le presenta el primer proyecto de constitución para la federación americana se llamaba federación americana el primer proyecto de constitución buscando el apoyo de Inglaterra material y económico y político y militar para la emancipación porque esa fue su obsesión con todo por dondequiera que pasó él le planteaba que apóyenme para la emancipación de América hispana del y en esa constitución es cuando habla de que una gran nación será creada federación de las riberas del Mississippi hasta el cabo hasta el cabo de Hornos abajo iba a incluir en ese entonces todavía los Estados Unidos no había despojado la mitad de su territorio a México igualmente entonces todo lo que es hoy Arizona California todo eso iba a formar parte de Texas iba a formar parte de esa nación todo México toda Centroamérica y desde Venezuela hasta hasta Chile y Argentina y propone una federación con dos Incas uno permanente que iba a estar ubicado en el Istmo de Panamá donde él iba propuso la la capital y otro itinerante que iba ese Inca iba a ser también designado pero que pasa también ese año hay la firma de un acuerdo entre Inglaterra y España un acuerdo de libre circulación por los rellenos de España en América por parte de los buques mercantes comerciales ingleses y entonces el gobierno inglés desiste le da de largas Francisco de Miranda se incomoda inclusive igualmente y por y y entonces él decide atraído por amigos franceses y ya en la revolución acuérdense que en 1789 es la 16 de julio es la toma de la bastilla el comercio de la el comienzo de la de la revolución francesa él se viene en 1791 se entrevista con Servan el ministro de la primera república francesa se entrevista con Jérôme Petion que es el alcalde de París y le ofrecen incorporarse al ejército revolucionario de la primera república francesa él nunca fue general de Napoleón Napoleón era un en ese momento era un teniente coronel un coronel allá en Tolón desconocido hay gente que tiene la confusión de que él formó parte del ejército de los ejércitos napoleónicos y no fue así él fue y además le ofrecen ser primero general de brigada pero él lo objeta dice Parra Pérez y dice no y entonces le dan el cargo el rango de mariscal de campo que es el equivalente a general de división que es un general de dos estrellas entonces allí se incorpora al ejército de Dumouriez el ejército del norte que tenía tres divisiones una de las divisiones se la dan a Francisco de Miranda y allí participa en la liberación de lo que es hoy Bélgica igualmente en la en lo que se llamó el cañoneo y entiendo yo que si sitia a Maastricht también el sitiador bueno él prácticamente él fue recibido por Guglies como un libertador en Bruselas en Anderlecht varias batallas que va ganando pero ahora lo más significativo es la toma y sitio de Amberes que era en ese entonces y sigue siendo hoy día una una región militar política y económicamente importantísima Amberes en realidad que servido pues como sabes fue embajador en la Unión Europea y Bélgica seis años y Amberes es el corazón neurálgico económico de de Bélgica de la actual Bélgica y allí es cuando el obispo de Amberes lo recibe también igualmente y dice la famosa frase donde manifiesta que he encontrado en Miranda a un Homero y a un Ulises en la misma persona qué buena frase Miranda una frase fabulosa que se la pronuncia él cuando lo recibe el obispo de Amberes en ese momento igualmente sin embargo por cierto en un momento dado Dumuría tiene que ir a París y encargan la convención encarga a Miranda de todo el ejército del norte de las tres divisiones que era un ejército de 90.000 soldados por ejemplo que la batalla de Acucho fue entre 6.000 y 9.000 los realistas eran 9.000 y Sucre 6.000 ejércitos patriotas allá estamos hablando de ejércitos de 90.000 personas sin embargo la suerte no continuó él manifestó porque él recibe la orden de invadir Holanda que no existía tampoco como Holanda los países bajos igualmente y allí no es exitoso el sitio de Masley tiene que retirarse él objeta y queda evidencia y lo demuestra Parra Pérez en Miranda y la revolución francesa él objeta que sigan avanzando pese a que él tenía objeciones a realizar la campaña en Holanda él la cumple pero tiene que retirarse y después hay una derrota significativa del ejército austríaco que en ese entonces dominaba los países bajos y una derrota en 1792 en Nervirden donde los ejércitos de la primera república francesa son son derrotados y tienen que retirarse a pesar de los que había ganado espacio tienen que retirarse después pues el recibimiento apoteósico que tuvo como libertador Miranda en Amberes y en y en Buceras lamentablemente y por cierto es llevado a juicio de la cual sale absuelto y ahí es donde él se horroriza con el desorden y caos de la revolución francesa tiene después el régimen del terror de Robespierre en 794 95 lo vuelven a poner preso lo vuelven a juzgar y lo vuelven a a liberar tres veces estuvo preso en ese proceso y decide no yo me voy aquí claro hubo un momento donde le hacen una propuesta de irse estando tu mujer todavía le hacen una propuesta para irse a una expedición pero comandada por Francia y él dice no yo no voy a a a ir a liberar a mi país contra España España es mi país de origen pero yo no voy a este si a menos que yo sea esto es un esto es una si voy a América es para liberar a mi país de cualquier yugo no no retomar el yugo tampoco de 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 Francia pero entonces él ya está muy desalentado con el caos de la revolución francesa se va a Londres de nuevo y tiene la larga sigue tratando sigue trabajando el tema vuelve a presentar un proyecto de constitución creo que en 1801 otro en 1800 igualmente presenta dos proyectos de constitución con algunas correcciones ¿no? al proyecto original de 1790 pero nuevamente se desalienta igualmente por supuesto las guerras napoleónicas y las victorias de Napoleón en ese periodo de 1800 recordemos que el nombre de la primera cónsula de Napoleón en 1799 y ese periodo son las grandes victorias de Napoleón en el continente europeo incluyendo la batalla de Austerlitz la famosa batalla una de las más geniales muy estudiada en las escuelas y academias militares está en la película esta reciente espectacularmente bien hecha la batalla en 1805 y entonces todo el esfuerzo de inglés se destina al continente con las miras a derrotar a Napoleón como años más tarde bueno pasaron una década después de Austerlitz también para la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte entonces decide hacer la campaña solo bueno amigos llegamos así entonces al final de esta primera entrega de la miniserie que estamos dedicando en nuestro canal al tema de los periplos de Miranda hemos conversado para esto con el profesor nuestro amigo Luis Javier Grisanti y bueno en la próxima entrega le vamos a dar continuidad a este tema esperamos esperamos que haya sido de su agrado no se olviden si les gustó lo que vieron acompañarnos con un like de la misma manera si quieren unirse a la comunidad pues bienvenidos y si quieren suscribirse al canal también y por supuesto si quieren apoyar lo que hacemos está también la opción del Supergracia hasta la próxima nos vemos pronto muchachos los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia ¿me acompañan? si vamos pues un saludo de la verdadera de la verdadera la verdadera es un saludo que nos vemos en la próxima de la verdadera Gracias por ver el video.